Y yo, Ser Borrell, con sus declaraciones, lo que hace permanentemente es echarle más gasolina al fuego. Y no debe ser. Nosotros de Venezuela apoyamos encarecidamente en el conflicto de Ucrania la iniciativa de la República Popular China, del presidente Xi Jinping, la iniciativa de Brasil, del presidente Lula da Silva. Xi Jinping, Lula da Silva, bueno, han sacado la bandera de la paz. Han dicho, la guerra no puede seguir escalando. ¿Hasta dónde va a llegar esa guerra? ¿Hasta dónde piensan escalarla? ¿Hasta dónde van a destruir el mundo? Nos van a llevar a una guerra nuclear. Por el odio, por el deseo de revancha, por la mentalidad guerrerista. Yo sé por él, nos van a llevar a una guerra nuclear. Por tu mentalidad guerrerista, Borrell. Tú deberías ser diplomático. Tú no sabes manejar ni un fusil, ni una pistola. Y vas a estar hablando ahora de guerra, de escalada, de violencia. Ya basta, ya basta de guerra. ¿Verdad? Apoyamos firmemente las iniciativas diplomáticas de paz del presidente Xi Jinping y del presidente Lula da Silva y Venezuela apuesta todo por la paz.